Buenas tardes, noches y días, soy Sebastián y bueno chicos, hoy les traigo las últimas noticias que han salido del DLC 2.0 que viene a finales de este mes, en el que podemos encontrar que va a venir el estadio Luis II de El Monaco, también va a venir un nuevo estadio que se llama eSports Arena, pero no sabemos como es, nos estarán dando noticias acerca de este estadio en próximos días. No se sabe si solo será para los eventos de eSports o vendrá también para el juego, también vendrá la liga china y la superliga china y la liga tailandesa chicos, vendrán más de 100 caras nuevas y vendrán nuevos botines, Konami Renovo, Konadidas, Puma y Nike para que vengan sus nuevos botines y también va a venir lo más importante y que todos esperábamos, el parche correctivo que arreglará los problemas de la CPU, del ataque de la CPU, de los porteros, de las vaselinas, de los cabezazos y los jugadores en defensa chicos, eso es lo que vendrá en este DLC 2.0, espero les haya gustado el video, denle like y nos vemos en la próxima, chao.